El debate, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Axtensiones? Resultado de la votación, 12 votos a favor, 28 en contra, ninguna abstención. Ha quedado la iniciativa rechazada. Siguiente. Disculpe, señorías. Efectivamente, una vez restaciada la propuesta original, lo que procede, como bien saben, sus señorías, es someter a votación la enmienda formulada a esta moción. Solicito entonces votos a favor. ¿Votos a favor? ¿Vecientos? ¿Cómo veintidós? ¿Se hace un momento ahora? Veintiocho. Veintiocho. Antes, si antes era veintioso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, vale, vale. Veintiún, señorías. Disculpe, señoría. Es que antes, al anunciar el resultado de la votación, por lo visto he cometido un fallo. Fueron los votos a favor 12, los votos en contra 21 y no hubo abstenciones. En esta votación que estamos haciendo ahora, en relación con la enmienda a la totalidad, los votos a favor son 21, los votos en contra… ¿Y las abstenciones? Estoy pidiéndole. ¿Solicitado votos a favor? ¿Votos a favor, por favor? Gracias. ¿Solicito ahora votos en contra? No los hay. ¿Abstenciones? Pues parece que el resultado ha quedado establecido con claridad. ¿Votos a favor de la enmienda 21 en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 12. Queda, pues, aprobada la enmienda. Y pasamos. Turno de explicación de votos. Señora Rosique, ¿lo quiere el señor Pujante? Señora Rosique, ¿tiene la palabra? Sí, señor presidente. Bueno, las razones por las que hemos votado a favor de la moción que hemos presentado…